¡Oh! ¿Qué? ¡Qué locura! Creo que estoy flipando Como veis son bastante grandes Una cancha de baloncesto Hasta una piscina interior Es una locura todo lo que hay en esta universidad Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien y espero que vosotros también Estamos aquí en un nuevo vlog Hoy estamos en el EA University Y esta universidad es considerada más cara de todo España Así que hoy os voy a enseñar cómo es estudiar en esta universidad Vamos para adentro Una de las partes de fuera del campus Son estas mesitas que tenemos por aquí Donde todo el mundo suele venir a comer O a estar de chico con sus amigos Si hace mucho calor, sobre todo en verano La gente incluso viene a estudiar aquí Mira que guay Ya han construido una zona nueva que se llama Caleido Que es esta parte de aquí abajo Donde tienen un cine, tienen restauración Starbucks, Five Guys Tienen absolutamente de todo Para entrar no puede entrar cualquiera Sino que os tienen que reconocer la cara Y si estáis estudiando en el EA Pues podéis entrar Tenemos un montón de pisos Que son todas las plantas a las que podemos acceder en la torre ¿Cuál vamos? Al 8 Vamos para el 8 Y es el ascensor J Ese de ahí Pues ya estamos en la planta 8 Y como veis hay un montón de salas De todas estas son salas de estudio Donde la gente viene a estudiar Y ahora a la derecha están como todas lo que son las aulas en sí Así son las aulas de la universidad Como veis son bastante grandes Hay capacidad para hasta 64 estudiantes Hay un montón de cosas Tienen tres pantallas Tienen cámaras por si la gente no puede venir a clase Pues que se pueda venir desde su casa por videollamada Tienen un montón de micrófonos por ahí Está lo último de tecnología De toda la vida los profesores han dado la clase con una tiza o con un rotulador Que han escrito en la pared Pues en el IE es así Tienen una pantalla aquí Que lo pueden utilizar tanto los profesores como los estudiantes Cuando tienen que presentar Entras y directamente se te ponen las pantallas Y desde aquí ya pues empiezas a dar la clase, presentaciones, etc Es como un iPad gigante ¿Puedo hacer una cosa? Sí ¿Puedo poner mi canal de YouTube? Literalmente Acabas de poner mi canal de YouTube Hay unas 23 plantas disponibles Aunque hay muchas más en la torre Y de esas 23 Más o menos En 20 hay clases Hay 4 clases Eso quiere decir que hay 80 aulas en toda la universidad Eso es una locura Como es tan grande la universidad Literalmente tienen que poner direcciones Para cómo llegar a cada sitio Bueno, esto es una de las lecciones que he escrito en la universidad Es bastante grande Y luego tenemos más pequeñitas y más privadas Por si quieres tener trabajo en la universidad Eso sería más tipo biblioteca Dato curioso Cuando subes los escalones te ponen las calorías que vas a consumir Si subes desde la planta 0 hasta la 10 Que es en la que estamos Has quemado 40 calorías Creo que aún no existe una persona Que se haya subido todas las escaleras del día Ah, otro dato curioso Si subes todas las calorías del tirón Quemas 120 calorías En la planta de nuestros hay una cafetería enorme donde todo el mundo va a comer Pero cada 6 plantas Empezando desde la 4 Hay como una mini cafetería Donde la gente va entre clase y clase Para tomarse un snack Esto es una de las cafeterías Como veis hay un poco de todo Debidas Fruta Boles de comida Tienes hamburguesas Macarrones Esta salida tienes pollo con brócoli Tienes todo tipo de comida Todo lo que quieras Esta universidad se conoce porque es internacionalmente famosa Y como podéis ver hay gente de incluso más que España Más de por Sudamérica, América, África 130 países, ¿vale? En esta universidad hay peña de hasta 130 países Y aquí en general se la vamos a tener unos puntitos De aquí soy yo Yo soy de aquí, del centro Esto que habéis visto hasta ahora Son todas las facilidades que utilizamos en nuestro día a día Que son las aulas, las salas de estudio, la mini cafetería Y ahora que vamos a enseñar la cafetería grande Pero hay 23 plantas con cosas Así que Gabriel y yo no tenemos ni idea de que hay Vamos a investigar un poco y os lo vamos a ir enseñando Lo mejor del IE es que quieren apostar por todas las cosas que te gustan Así que por ejemplo Yo que me la paso siempre en esta planta Es la planta 21 Donde tienen todas las cosas de cine y todo Un montón de cámaras, trípodes Esto es una sala con un croma para poder grabar o hacer lo que quieras Y es un montón de focos para proyectos Todo tipo de micrófonos Absolutamente de todo para que puedas grabar todos tus proyectos Yo por ejemplo los que he utilizado para proyectos de clase Me han prestado las cámaras o me han prestado los trípodes o lo que sea Y pues tienes un montón de salas así para poder grabar, hacer fotos o lo que quieras Esta es la sala de croma Pero también hay otras salas como de televisión, de radio, como para hacer podcast Todos los estudiantes del IE, todos los que estén estudiando en esta universidad Tienen acceso a estas salas Lo único que tienes que hacer es alquilarla Es gratis Tienes que reservar la habitación para que no te la pille otro Es la primera vez que estoy en esta planta Nunca había estado Pero parece ser que esto es como una planta para gente de arquitectura Que hace diseño Mola un montón Súper moderna Yo creo que uno de los pros más grandes de esta universidad es que te facilitan todo Si necesitas cámaras, si necesitas impresoras 3D Si necesitas cualquier tipo de cosa que sea muy cara o que tengas que comprar para alguno de tus proyectos Lo tienen en esta universidad Estamos en la planta prohibida del IE La planta 24 Hay una mini terraza aquí ¿Estará abierta? ¡No! Está cerrada, tío Esta es la terraza Pero está totalmente cerrada No puede acceder nadie Ya os he enseñado un poco lo que son las plantas de arriba Pero ahora vamos con las plantas subterráneas Vamos primero a la menos 2 Ya estamos aquí en la parte del laboratorio Vamos a intentar enseñarlo Pero tampoco quiero me molestar Vale Qué locura Esto es la impresora 3D, ¿no? No, la sé Esto es la impresora láser Esta es la impresora 3D No sé qué es esto Vaya, hay como una mano de robot gigante No sé qué es Vámonos, vámonos Ya estamos en la planta menos 3 Esta es la cafetería grande Donde viene todo el mundo a comer Vale, esto es como una sala de descanso Donde también hay un piano Ahí está la tienda de Lía Lía tiene su propia tienda Donde venden sudaderas y merchandising de él Y él Un poco de todo No tenemos mucha idea de qué cojones es esto Estamos en un sitio enorme No sé dónde me acabé de ver, Gabriela ¿Qué? Vale Qué locura Mirad dónde estamos No sé qué locura es esta Pero madre mía Cuando es la primera vez que estoy aquí Eh, ¿cómo están chavales? Es una locura Es súper grande Y para finalizar con mi presentación a la alcaldía No me votéis Pero utiliza el código monzón en MyProtip Gracias No sé si esto es muy relevante Pero bueno El Lía tiene su propio parking privado Que no me apetece bajar hasta abajo Pero bueno Ahí veis Que es un parking entero Para El Lía Y por último vamos a la pista de básquet De fútbol sala No tengo muy clave de qué es Porque nunca he estado Pero voy a verlo No os penséis que El Lía es solo esta torre enorme Sino que todo esto también es Vamos al Sport Center Chicos Acabamos de llegar a la zona de deportes Es una maldita locura todo lo que tienen Literalmente Hay una cancha de baloncesto Que también es una cancha de fútbol sala Tienen un gimnasio entero Con máquinas de última generación O sea Lo último de TecnoGin Que es una maldita pasada Tiene una zona de yoga Para hacer bici Para hacer cardio Y tienen hasta una piscina interior No tenían ni idea Que tenían una piscina en el IE Es una locura todo lo que hay en esta universidad Chicos Estamos con Aldara Y hasta aquí el tour De el IE University Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Dejad un comentario Si queréis que os grabe Cómo es un día En la vida de un estudiante Del IE University Así que chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dejad un buen y simulado Y que si queréis más vídeos así Suscribiros Nos vemos Adiós Pero con más emoción Adiós